Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy muy bien, espero que tengan mucho hype con las nuevas actualizaciones y las nuevas cositas que se vienen para Warframe en estos meses. Bueno, como dije en el video anterior, voy a explicarles con el tema de los cambios de armadura, vida y escudos de los enemigos que se dijo ayer, que no lo quise ampliar mucho para no hacer el video tan largo, así que lo vamos a contar y lo vamos a hablar ahora en este video. Así que vamos a comenzar con los cambios que van a hacer a la calidad de vida de Warframe, dicen que han llegado al momento de revisar el tipo de salud, resistencias y debilidad de los enemigos y algunos efectos de estado. Ok, todo esto obviamente se va a implementar en las sombras de Jade, así que más que historia y Warframe nuevo, vamos a ver muchos cambios a cuestión de gameplay y de estilos de daño que nosotros vamos a tener que modificar para beneficiar la resistencia de nuestros Warframes, ¿no? Y de nuestras builds para hacerlas mucho más útiles, para acabar con las oleadas infinitas de enemigos. En este momento en Warframe cuentan 13 tipos de salud, o sea, para cada facción. Tener que tener en cuenta que por más que uno diga, uh, los corpus, bueno, dentro de los corpus por lo menos hay como 3 o 4 variaciones, al igual que los infestados y greniers. Y ahora están los murmur, que son los murmullos, y bueno, los liches de Cuba, las hermanas de Parvos y los infestados, hay muchos infestados que son bastante diferentes unos con otros, así que hay mucho para cubrir. Cada tipo de salud es resistente a algunos tipos de daño de estado y débil a otros pocos. Ahora vamos a mostrarles un cuadro en el que te enseña cuáles son las debilidades y resistencias para cada facción y cómo es el tipo de daño que tendrías que infligirle, ¿no? Como se puede ver en este cuadro, hay muchas combinaciones potenciales. Todos estos tienen diferentes interacciones con los tipos de salud del enemigo y ninguno se presenta fácilmente en el juego, lo que crea confusión sobre qué lo daña a cada tipo de enemigo, ¿no? El objetivo digital, dicen que el diseño de esta revisión es abordar los sistemas de armadura y resistencia a enemigos excesivamente complejos para que los jugadores tengan más libertad mientras construyen sus equipamientos. Hay ciertas builds que vos tenés que hacer, por ejemplo, un sentinela que tire daño eléctrico para que vos con tu warfen que da la toxina combinado en forma de una especie de corrosivo para que puedas dañar a todos. Entonces vos tenés que hacer una especie de combinación para que puedas dañar a cierto tipo de enemigos. Lo que busca acá Digital es simplificar eso y hacerlo un poco más simple al tema del modeo, ¿no? Para que cualquiera con un modeo más o menos decente pudiera afrontar las dificultades o obstáculos y desafíos que pone Warfen en la aventura del sistema origen, ¿no? Nuestro objetivo de diseño para esta revisión es abordar los sistemas de armadura y resistencia a enemigos excesivamente complejos. Muy bien, esta revisión aborda tres problemas centrales que vemos con frecuencia cuando se trata de efectos de estado y resistencias. Actualmente los tipos de daño y los efectos de estado fomentan una meta que favorece a unos pocos efectos seleccionados. En el caso de que la mayoría de las personas seguramente usa corrosivo viral en vez de usar magnético o gas, para darnos un ejemplo, ¿no? Las resistencias enemigas son increíblemente amplias, con poca presentación para mostrar qué afecta a qué. Eso, uno que uno recién empieza en Warfen, dice, uh, no le hago nada a los enemigos, tengo que cambiar de arma. Muchas veces lo que realmente necesitan es modificar el modeo de esa arma. Seguramente, poniéndolo una o dos formas y con los mods determinados, puedas afrontar ese problema que tenés. En vez de cambiar el arma, poder usar la misma, pero aprender a modificarla. Esto se busca para que cualquier, en cualquier tipo de rango, con los mods determinados, puedas afrontar esos obstáculos, ¿no? La armadura tiene un impacto abrumador que limita las construcciones para lidiar con la armadura, o sea, las construcciones del modeo, ¿no? Nuestro objetivo es optimizar los tipos de salud y defensas de las facciones, como armaduras y escudos, para promover una construcción de equipamiento de jugadores más accesible. Exactamente lo que yo dije anteriormente. Varios efectos de estado recibirán cambios adicionales para saber, por ejemplo, en este caso, explosión, frío, gas y magnético, que son algunos de los estados que menos se utilizan en Warframe. Creemos que, un ejemplo, ¿no? Acá dan, traes una carga de viral cortante. Si estás luchando contra los granieres en la tierra, el estado cortante que activa el desangrado, ¿no? Se amplifica con el estado viral, y desangrado pasa por alto la armadura para destruir a tus enemigos. Es exactamente por lo que sangrado es muy, muy bueno. El tema es que el viral ataca directamente a la vida. El daño cortante causa menos daño, tanto la armadura de ferrita como la armadura de aleación, que son diferentes armaduras que tienen cada uno de los enemigos, ¿no? Y no tiene ninguna diferencia beneficiosa para la maquinaria. Para maximizar el daño contra granieres, pensarías en abastecer tu equipamiento con perforación, corrosivo y radiación. Perforación, obviamente, la perforación mete estados, o sea, por ejemplo, una escopeta con perforación, y el estado que vos le tengas equipado esa arma va a perforar armadura y va a entrar sí o sí. El estado corrosivo, obviamente, para bajar armadura, y la radiación, todos sabemos lo hermoso que es la radiación cuando te atacas a un grupo de enemigos, que ellos se empiezan a matar entre ellos. O sea, es lo mejor que te puede pasar. Y el explosivo también es especialmente eficaz contra maquinaria, muy tened en cuenta. Claramente hay demasiadas cosas en las que hacer malabarismos aquí, lo que finalmente resulta en una ventana única entre viral y cortante. Vamos a pasar a lo que van a enfocarse ellos, que es en este caso la optimización de la salud del enemigo. Simplifiquemos el sistema, salud, armadura y escudos. Todos los tipos de carne, los enemigos de carne, se convierten en salud. La aliación o la ferrita se convierten en solo armadura. Y la diferencia entre los proto escudos se convierte en escudos. En lugar de 13 tipos de salud de enemigos, a lo que hacer malabarismos, para saber qué daño le puedes hacer a cada uno, podemos trabajar en desarrollar 3, mejor la resistencia y debilidad de las facciones y crear un sistema más accesible. O sea, simplificar los 13 tipos en solamente 3. Enfocarse en la salud, en la armadura y los escudos. ¡Tah! Simplificado todo. Las resistencias se centran más en la facción. O sea, obviamente cada facción tiene su debilidad, ¿no? Luego podemos recomendar resistencias apropiadas por facción que luego afectarán universalmente ese grupo enemigo específico. Como tal, mostrará resistencias de facción recomendadas por planeta. O sea, cuando vos ves un planeta, vas al nodo, tu mouse o con tu mando acercas el cursor del juego, a un nodo, por ejemplo, en Ceres, vas a ver que ese nodo, obviamente son Greniers, es un territorio Grenier, y te va a aparecer, como ven en la imagen, abajo los estados recomendados para que vos vayas a ese planeta con esos estados para poder acabar con los enemigos mucho más simples, ¿no? Más rápido. Entonces ya el juego te va a especificar, mira, te recomendamos que uses esto. Taría bueno también que uses, que vayas y te digan, bueno, tenés que ir para resistir estos estados. En este caso, los Grenier, casi siempre te meten cortante, perforación, y de vez en cuando alguna... Sí, como con los Eximus, obviamente te meten eléctrico, fuego, lo que sea, pero más que todo enfocarte en el cortante y en el fuego. Más que todo, para que no te bajen la defensa a vos, porque te borran los escudos, y el cortante te borra la vida. Así que hay que tener cuidado. Alineados con la facción actual, se enumerarán las debilidades y resistencias para comunicar las opciones recomendadas de daño contra cualquier facción o ubicación específica, de lo que dijimos recién con el Snow 2. Si existen múltiples facciones en un planeta, como Murmur o Deimos Infestados, entonces esas facciones separadas tendrán sus propias resistencias y debilidades que se comunicarán o se mostrarán para el jugador, ¿no? Obviamente los Infestados de Deimos, con los Infestados, los que están en las naves Orokinan abandonadas, que serían el de Realicto, que se les conoció antiguamente, son diferentes. O sea, cada uno tiene sus debilidades. Son entornos diferentes, entonces es comprensible y lógico que tengan diferentes resistencias y debilidades, ¿no? Independientemente de las resistencias especializadas, sus efectos de estado seguirán funcionando igual, incluso si el enemigo es resistente a ese tipo de daño, ¿ok? No van a cambiar mucho, pero van a facilitar y simplificar el sistema, ¿no? Si los enemigos están presentes con escudos, pero el nodo dicta la resistencia al daño magnético, el efecto de estado seguirá obstaculizando la efectividad de los propios escudos. O sea, por más que te diga que los enemigos son resistentes al daño magnético, si esos enemigos tienen escudo, vas a poder bajarle los escudos. No eficientemente como lo podés hacer con un enemigo normal, pero vas a poder. Que puedas, vas a poder. Además, las resistencias al daño no cambiarán solo porque se eliminen la armadura o los escudos de un enemigo. Dado que se establecen por facción, esas debilidades o resistencias seguirán afectando cualquier tipo de salud que tengan por igual. Es lo que dije, no va a ser eficientemente al 100%, pero en un 75% o en un 50% igualmente lo vas a poder debilitar los escudos o la armadura a ese enemigo. Después vamos a hablar de la variación de resistencias. Dentro de una facción, las resistencias y debilidades del tipo de estado pueden variar según la ubicación, según el planeta. Por ejemplo, un Grenier normal puede tener resistencias y debilidades diferentes a los de Grenier Cuba. Es lo que dije, como los infestados del de Relicto y los de Daimos. Un ejemplo puede ser, para fines demostrativos, digamos que los Grenier en la tierra son débiles a la corrosión y al calor. Traes corrosivo y calor que causan mayor daño a todos los enemigos presentes dentro de la facción respectiva. O sea, le bajas la defensa con corrosivo y con calor. Literalmente, se las borras. Luego, los efectos de estado que hayas elegido seguirán funcionando de forma independiente como se espera. Por lo que tal vez podrías cambiar corrosivo por viral o traer viral a través de un arma secundaria, ¿no? El efecto de estado de viral afectará tu arma con corrosivo o calor masivamente a todos los enemigos presentes. Ok, esto lo entendí muy bien. Ok, el efecto de estado de viral afectará tu arma con corrosivo. O calor masivamente a todos los enemigos presentes. Ok, será mucho más efectivo, se podría decir, el daño al estado que vos elegiste, ¿no? En lugar de que tu estado sea efectivo contra pocos enemigos y neutral para muchos otros, el tipo de daño elegido se vuelve más universalmente efectivo. Es como decíamos recién. Y al mismo tiempo, puedes aprovechar tus efectos de estado probados y verdaderos. O sea, están los estados que vos conoces, como frío, calor, toxina, ¿verdad? Y respecto al daño verdadero, el daño verdadero, que son la mayoría ahora mismo, te podría decir un ejemplo, son las Incarnon. Por ejemplo, el alaetum tiene una mejora que si vos no pegás golpes críticos, si vos no pegás golpes críticos, vas a pegar daño verdadero. Ese es el daño verdadero que ignora defensa, ignora armadura, ignora escudos, ignora todo. Así podrá decirse que ese tipo de daño es muy efectivo con la mayoría de las facciones. Muy bien, con esto se han reducido los malabarismos de estado entre 13 tipos de salud defensivos invisibles, lo que te permite construir fácilmente para una facción a través de dos estados y tu propio estilo de juego preferido. O sea, no te van a cambiar, si vos querés ir siempre con viral y corrosivo o con calor, no te lo van a cambiar. Van a mejorar y van a simplificar el efecto para que si ese efecto es débil contra ese enemigo, es fuerte, perdón. La debilidad del enemigo es muy fuerte, es muy débil. Es muy confuso esto porque te mueten, te marean. Bueno, si vos tenés viral y los granier son débiles contra el viral, vas a aumentar muchísimo el tema de la debilitación contra ese enemigo, ¿no? Pero si vos vas con corrosivo contra un enemigo que no es débil al corrosivo, obviamente le vas a bajar la vida, igualmente lo vas a matar. Pero en este caso no podrías bajarle la armadura, por ejemplo, ¿no? Porque ese enemigo no es débil contra el corrosivo, así que en este caso, pero igualmente lo podés acabar, ¿no? Lo podés matar, va a tardar un poquito más, pero lo podés matar. Muy bien, ahora vamos a pasar a los nuevos ajustes de la armadura. La armadura es el rey, más aplicable en los granier, sí, literalmente los granier son los que más, son más duros, más resistentes. También conocido como puntos de vida efectivos, es la cantidad de salud real que tiene un enemigo, incluida la resistencia al daño. Por ejemplo, un artillero pesado, en el nivel 200, tiene 104.805 de HP, luego tienen 10.815 de armadura ferrita, lo que crea una reducción del 97% que lo que finalmente conduce a 3.883.359 de vida. O sea, un artillero pesado, corrupto, de camino de acero, tiene esa vida, o sea, es un cálculo, ¿no? Entre la vida y la armadura de ferrita. Eso es un gran salto desde los 104.000 del HP que normal que tiene. Entonces el problema es, no es ningún secreto que los granier, la armadura de los granier en escala a número a menudo bastante desmedidos, ¿no? Lo que hace que quitar armadura sea mucho más importante. O sea, vos te vas a enfocar literalmente en para qué vas a gastar tanta munición y todo para tratar de bajar esa armadura. O vas a matarlo, si directamente tenés una habilidad, le bajás la armadura, listo, vas a tener esos 104.000 que tiene de HP, se los borras en un segundo. Y sin quitar la armadura, los jugadores dependen de cortante o viral, exactamente, y calor para solucionar ese problema. Mientras corrosivo lucha por reducir la reducción de daño a un nivel que les parece útil a los jugadores. Con 10 acumulaciones de corrosivo, el artillero pesado retiene el 87% de su reducción de daño. O sea, sí, vos con corrosivo le bajás la armadura, pero tardás más en bajar la armadura hasta que lo mates. Pero si vos te pones, como dice acá, calor, viral y cortante, la armadura, el arma que sea, va a ser mucho más rápido y mucho más efectivo. Así que, de cierta forma, a veces el corrosivo sí es muy bueno, pero con enemigos así, es mejor o el daño verdadero o esa combinación de da estados, ¿no? Como se ve en la imagen, que muestra lo que es bajar la armadura del enemigo con corrosivo, se va a ver el valor de HP y de armadura ferrita que tiene el enemigo, ¿no? Bueno, el objetivo de Digital sería, la armadura enemiga tendrá un límite en un cierto porcentaje para darle las acumulaciones de reducción de armadura corrosiva un impacto más activo. O sea, que no va a ser tan escalada inmensamente lo que es la armadura de los enemigos que voy a clavilla. Así que van a ser, se podría decir que no tan desmedido como lo es ahora. Eso va a ser, va seguramente tendrá un límite, pero espero que si vos querés hacer un level cap, que es llegar a los niveles 999, no sean tan débiles. No creo, capaz que el escalado no sea tan alto, pero van a seguir escalando, no tan alto, pero sí. La curva de escalado de armadura intentará estar un poco más extendida, o sea, no va a ser de golpe, sino va a ser un poco más como subir un monte, ¿no? Más tranquilo, no subir una montaña recta, ¿ok? En lugar de tener mucha parte inferior, la franja parcial desde el extremo superior permitirá ganancias de daño más consistentes en lugar de necesitar una franja de armadura total. Tener un umbral mínimo de cualquier armadura enemiga, ningún enemigo que acceda a la armadura tendrá menos de un mínimo determinado. La armadura no debería sentirse sin impacto. Ok, ok, se ve medio raro esta parte. Están explicando muchas cosas técnicas, ¿no? Después de la escalada de salud de los enemigos, Grenier se realineará hasta cierto punto para ayudar a compensar la pérdida en la reducción de daño y para tratar de mantener una sensación similar de tiempo para matar. Esto debería reducir la sensación de la necesaria de tirar la armadura total, ¿no? Al requitar la armadura, al tiempo que hace que la tira de armadura parcial sea más impactante. Ok, ok. Ah, una cosa, los escudos de los jugadores no será modificado, todo será exactamente igual. Todo esto afectará solamente a los enemigos. Bueno, el escalado del HP de los enemigos, ¿no? En particular, los enemigos que comienzan en niveles cercanos a 100, verán un ritmo más rápido en el que obtendrán estadísticas de salud, de escudos, etc. Respecto a los cambios a los efectos de estado, con una serie de cambios de resistencia, ajustes de armadura y cambios de salud, queríamos revisar los efectos de estado que generalmente se usan menos en la comunidad, como decíamos anteriormente. Todo esto, bueno, obviamente van a estar dentro de los cambios que van a poner o agregar en las sombras de Jade en la próxima actualización, que en este caso creo que es para junio. Bueno, el estado explosivo. La explosión, nuestros conceptos e ideas para explosivo están cambiando rápidamente, no se darán detalles específicos a partir de ahora mientras continuemos trabajando en el estado. Ok, vamos a ver qué cambios le van a hacer. Como dije en el resumen del Death Train, no aclararon mucho, solamente Pablo dijo que el explosivo va a ser muy explosivo. Ok, XD. El frío. Nuestro objetivo con frío es enfatizar la efectividad de la fantasía de ralentizar y congelar a los enemigos. Como cuando reventás una especie de recipiente de refrigerante, a vos te congela y te hace más lento, ¿no? Es lógico que a los enemigos les pase exactamente lo mismo. El frío tiene un nuevo efecto en el que congela a tus enemigos al alcanzar el nuevo máximo de acumulación de frío. O sea, vas a tener un número en el que esa acumulación llega al máximo, el enemigo se congelará definitivamente. No sé si definitivamente o hasta que tenga un tiempo de salga el efecto de congelación. Pero como dije en el resumen del Death Train, vas a tener un daño de crítico mayor cuando dañes a un enemigo congelado. Así que bueno, acá dice, el frío tiene un nuevo límite. Congela a los enemigos durante unos segundos después de infringir acumulaciones de frío completas. Mientras está congelado, el daño crítico aumenta considerablemente. Como enfrentan los enemigos congelados el daño adicional, no regenerarán escudos. Las armas y warfiend que atacan a estado frío se actualizarán para reflejar este nuevo comportamiento. Congelar puede tener sinergia con otros efectos de estado como sangrado. O sea, vos congelás un enemigo y el sangrado se mantendrá activo, le va a bajar a la vida todo el tiempo. Está muy bueno. Los enemigos como acólitos, jefes, etc. no se pueden congelar por completo. Naturalmente también serán inmunes al aumento del daño crítico infligido por el congelamiento. F. O sea, ¿por qué no podés congelar a un jefe? No sé. Ponle que lo pudieras congelar, pero es menos tiempo que a los enemigos normales. Obviamente. Capaz que si lo haces mucho rato, llega un momento que no vas a tardar mucho más tiempo en acumular. Entonces no vas a poder congelarlos todo el tiempo. Daría, sería lógico. Pero bueno. Pero espero que por lo menos el frío los ralentice. Por lo menos. Muy bien, ahora pasamos al daño de gas. El gas a menudo carece de una elegibilidad efectiva. O sea, vos ves la nube, pero la nube no sabés hasta qué rango tiene, hasta dónde llega o hasta el daño que podés llegar a hacer. Lo que dificulta distinguir su presencia del enemigo o de ti. O sea, es verdad. Se ve más como una neblina en vez de un ataque. Es importante introducir imágenes mejoradas para el estado del gas para que su presencia sea notablemente presente. Daría bueno que cuando vos haces daño de gas, se vea la nube, pero debajo en el piso veas el rango hasta dónde llega el gas. Daría bueno. Sería irreal, pero sos una bioarma que tranquilamente podrías ver cosas digitales, ¿no? O sea, estaría bueno. Entonces vos te darías cuenta que el gas llega hasta ahí. O de alguna forma más sutil que se vea esa área. Daría bueno. Algunas ideas que teníamos eran que son muy propuestas a cambiar. O sea, no son definitivas. Van a cambiar de vez en cuando. Entonces extiende el alcance de la nube de gas. El efecto de nube de gas según el alcance del estado. Que es límite de 6 metros con 10 pilas. No sé qué decir con esas pilas. Bueno, tendría un límite de 6 metros. Se agregaron efectos adicionales los enemigos afectados para comunicar que la actividad, el efecto les hizo, les está afectando, ¿no? Después, el efecto de gas tiene un volumen ondulante para una mejor presencia del presente. O sea, para que los puedas ver. Después, el efecto de gas tiene partículas flotantes adicionales alrededor del humo, ¿ok? El gas enemigo, que ya hacen los enemigos, ¿no? Tiene color rojo adicional para comunicar amenaza al jugador. ¿Ok? Entonces va a ser mucho más visible. Y va a tener ciertos efectos que te van a dar más presencia para que vos veas que ese gas está afectando al enemigo. O que el gas enemigo te está afectando a vos. Está bueno. Bueno, ahora pasamos al magnético. Si bien magnético no recibirán cambios drásticos. Nuestro objetivo es hacer que el estado sea una opción más fuerte contra enemigos corpus y blindados. ¿Ok? Está bueno. Como se mencionó, magnético pretende hacer un comportamiento de efecto de estado autorizado. Que afectará al retraso de regeneración. Obviamente estamos hablando de los escudos. La tasa de regeneración y el retraso reinicio de los escudos enemigos. Además nos interesa la idea de que el tipo de daño magnético tendrá una efectividad mejorada contra las burbujas anuladoras. ¿Ok? Mayor daño mínimo contra burbujas anuladoras. Y mayor daño máximo contra burbujas anuladoras. Sí, porque si, por ejemplo, si vos tenés una escopeta te costará mucho más derribar o anular la burbuja de los anuladores. ¿No? Pero si tenés un rifle de asalto o una ametilladora es mucho más rápido. Pero si vos ves el dron que está volando encima, que la está generando. Destruís el dron y listo. Pero para jugadores nuevos quizás muchas veces no se den cuenta o no se vean, no entiendan eso. Pero van a modificar todo esto. Así que está ya muy bueno. El tema es que ¿por qué la burbuja anuladora protege al corpus? Eso es lo que me llama la atención. Porque si es para anular habilidades y vos la podés atravesar, ¿por qué el disparo no? Eso sí me llamó la atención porque es muy contradictorio. Porque vos podés atravesar la burbuja para destruir el corpus directamente. Podés destruir obviamente el dron. Pero los disparos no atraviesan la burbuja. O sea, los disparos no son habilidades. Por eso no entiendo, no sé si lo van a cambiar o lo van a modificar. Pero no tiene sentido que vos, que tu disparo no atraviesen la burbuja. Bueno, así que esto fue los efectos que le van a hacer. Los cambios que van a hacer el tema de efectos de estado, vida, escudos y armadura de los enemigos. Obviamente todo esto está sujeto a cambios. Hay un montón de cosas más que van a ampliar seguramente. Así que esto lo vamos a ver dentro de unos meses en Warframe en las sombras de Jade. Así que espero que les haya servido la información. Espero que hayan entendido algunas cosas. Espero que a veces no los quiero marear tampoco. Y a veces me mareo yo mismo porque la información es bastante técnica de cierta forma. Aunque lo quieren explicar de forma simple. Pero bueno, espero que les vaya muy bien. Espero que les salió la información. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.